Hay algo que se ha puesto de moda que se llama... La epidemia de las drogas continúa en Estados Unidos y la demanda se ha extendido entre los niños y los jóvenes de este país. Ante la alarmante situación, el presidente Bill Clinton puso en marcha una campaña nacional de publicidad para combatir este flagelo. Esperamos llamar la atención de los estadounidenses. Las drogas matan, dijo Clinton al hacer el anuncio donde resaltó que su hermano Roger casi muere durante su época de estudiante por su adicción a la cocaína. En el Congreso apoyaremos al presidente con esta iniciativa, señaló el líder de la mayoría republicana, New York Ingrich, dándole una tregua ante sus constantes ataques contra el mandatario demócrata frente a las elecciones legislativas de noviembre. Desde hoy los anuncios estarán en todas las cadenas de televisión, radio, diarios y la red de internet, dijo el zar antidrogas Barry McCaffrey. En nuestro país se consume el 50% de la producción total de drogas del mundo. Y aunque el comportamiento de los narcotraficantes no se puede justificar, el problema de la demanda está aquí, señaló el mandatario. La campaña publicitaria, que durará cinco años, tendrá un costo de 2.000 millones de dólares. Se estima que Estados Unidos tiene una población de 265 millones de personas. Y de acuerdo al Departamento de Salud, al menos 13 millones de norteamericanos son adictos a las drogas. En la Casa Blanca, María Leguski, Saeco.